¿Cómo fue tu primer contacto con la percusión, con la batería? Entrevista a Richard Ortiz, músico salvadoreño, baterista. ¿Cómo fue tu primer contacto con la percusión, con la batería? Porque vos ya tenés una trayectoria. Contame, ¿cómo fue tu primer contacto con los instrumentos, con la música? Mi primer contacto fue, déjame decirte, remontándonos hace ya ratos, en la década de los noventas. Era un quinceañero, pues. Y en ese entonces muchos amigos tocaban en orquestas, bueno, que eran un poco mayores que mí, ellos, ¿verdad? Y como si tocaban en orquestas y siempre me llevé con mucha gente que era músico y donde yo me movía. Y como se llama, y ahí fue las ganas, lo que en uno de esos conciertos que miraba yo a gente tocar, fue que conocí a mi maestro, pues. Y que fue que tuvimos el primer contacto para llevar una clase y las clases de batería y lo que es aprender un instrumento, pues. ¿De un solo te gustó esta, la batería? Bueno, lo había intentado por guitarra, pero un amigo que tocaba guitarra y tocaba bien en ese entonces, él tocaba guitarra y yo le dije que quería aprender, ¿verdad? Y yo fui a una clase con él, pero aparentemente mis dedos eran bien duros, los de la mano izquierda. ¿Y cómo se llama? Y este amigo trató de enseñarme lo que pudo, pero yo no pude, pues ahí desistí. Yo pensé que quizás la cantada o tocar batería iba a ser mi rollo, pues. Y al final fue la batería, pues, que fue lo que tuve más acceso y lo que más me llenaba, porque, o sea, se miraba bien chivo. Ver siempre un baterista que sobresalía, pues, en la banda. Eso. Y luego, ¿cuándo tuviste tu primera batería o cómo ya empezaste a tocar? Ah, bueno, la primera batería fue una que mi papá me compró. Ese fue un regalo que me acuerdo que fue de lo que más recuerdo de parte de mi viejo, de mi padre. Él me compró una Luby de fibra, de vidrio, como se llama. Esa es una batería que se ocupaba mucho en la época de los setentas. Y, bueno, y cómo empecé a tocar fue con este grupo de los noventas que yo tuve muchas experiencias, que fue como un proyecto, así, de proyecto joven, fresco, pues. Y fue en una época posquerra, que fue con Bohemia, que fue ahí donde fue lo que comenzó, pues, como te puedo decir, ahí empezó todo, pues, ya, de trabajar ya en conjunto, pues, no solo yo por separado, sino que con un conjunto, y con compañeros que estaban, tal mismo, ideal, que era sonar bien. Con Mario Guirola, a finales de los noventas. ¿En qué año fue que entraste a Bohemia? Yo entré en el noventa y seis, en el noventa y seis. Llegué por medio de un amigo, el maestro de Mario, en ese entonces de guitarra, que era Américo Villatoro. Él tocaba con mi maestro, en la misma banda. Y le dijo que un tipo andaba buscando un baterista para un grupo, ¿verdad? Y me llegó el mensaje a mí por medio de mi maestro, pues, del maestro de Mario, y fue que nos coincidimos, ¿verdad? Que nos conocimos y... ¿Y ya tenías la batería que te dio tu papá? Ya la tenía, ya la tenía yo, pero Mario tenía su propia batería con la que se ensayaba en la casa de él cuando empezamos. O sea, que tenía la batería de la banda y tenía mi batería también. Y bueno, en un país como en El Salvador, ¿vos crees que es fácil dedicarse al arte, a hacer música aquí? ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo haces...? O sea, contame. En aquel momento, ¿verdad? Con la universidad también. Ah, que como lidiaba con todo, es eso. Bueno, ok, sí. Bueno, fue una época que, bueno, estaba uno más joven, ¿verdad? Uno tenía muchos sueños, muchas ganas de probar la vida, pues. Además, habías estado en San Francisco viviendo, ¿verdad? Sí. Tu infancia y te acababas de venir acá. Sí, yo viví un cierto tiempo de mi vida fuera en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, ¿cierto? Y ya en ese entonces ya estaba yo bien establecido acá, pues, claro, ¿verdad? Y como sea, pero en ese tiempo había muchas ganas de superarse uno musicalmente y también los estudios, pues, que siempre es lo que aconseja todo el mundo, pues, siempre estudiar algo, pues, y tener la música siempre a la par, pues. O trabajar y tener la música siempre, pues. Es lo bonito de esto, pues. Y como se llama... Y en ese entonces era más fácil porque uno estudiaba, tenía la banda y tenía quizás un sub-trabajo ya uno también, ya que hay gente que también desde muy joven trabaja, pues, y como se llama ahí. Porque la música es disciplina, ¿no? Es así como se dice, ah, cualquier gente, cualquier vago, no. La música es perseverancia, es disciplina. Para empezar a tocar en Bohemia, ya que era una banda ya establecida, ¿tuviste clases o vos ahí improvisabas en tu casa? Todo fue, fíjate que todo fue gracias a que tuve buenos compañeros y buenos maestros, pues. O sea, los cuales me enseñaron todo lo que yo sé, pues. De ahí fue que uno crea un lazo muy importante con la comunidad, cuando son la comunidad de músicos. Sí, o sea, todo fue muy bueno, pues. O sea, todo fue muy bueno desde el principio porque yo empecé con clases, pues. Tuve que inscribirme en una academia donde daba clases el maestro Caito Carrillo, que él era quien estaba tocando jazz en esos días en la luna, bien seguido también. ¿Verdad? Es una época muy bonita de unos noventas. ¿Y cómo se llama? Y ahí empecé clases con, y todo con, con técnica, pues. Con técnica. Las clases eran por escrito, por notas musicales. O sea, sin notas, pero en batería, solfa en batería. Pues, mejor dicho, la solfa en la batería. Y así nos fuimos y nos metimos en el rollo. Es un mundo muy bonito, pues, lo que es aprender a tocar un instrumento. Yo hubiera deseado que hubiera, yo he querido empezar desde más chico, ¿verdad? Porque hoy, por lo general, los chicos que ya quizás como a los ocho o siete años ya empiezan clases y ya cuando tienen sus quince años son unos, ya son unos buenos músicos que pueden hasta vivir de la música, pues. Es lo bueno, puede mejorarse, ¿verdad? Porque cuando uno está chiquito, están las ideas más frescas. Y como se llama, y bueno. Vos entraste también después a tocar con Yolokan Baita también, que es un grupo con una gran trayectoria. Y grabaron un disco. Sí, sí, en verdad que sí. Yolokan Baita, sí, yo eternamente, son buenos amigos míos. Toqué con ellos por un cierto periodo de años. O sea, tuve la dicha de haber grabado un disco con ellos. Eso fue en el año 99, principios del 2000, algo así fue, en esa época. Y sí, ¿no? Y con ellos muy buenas experiencias, pues. Conocí muchos músicos, o sea, que fueron del Yolokan Baita o un bajista que estaba antes, por ejemplo. O sea, muchos músicos que fue una buena, una bonita experiencia con ellos, pues. ¿En qué otros grupos has estado a partir de mediados de los noventas? ¿Qué más pasó a través de la música en El Salvador? Bueno, yo tuve, como se llama, tuve el privilegio, pues, de estar en varios proyectos. Estuve, bueno, que el proyecto quizá más conocido fue con Bohemia. Que fue que grabamos un disco. Y ese disco, bueno, fue sonado en las radios. Pues, lo cual nos alegraba mucho eso a nosotros en aquel entonces, ¿verdad? De ahí también toqué con Clandestino 10-4, que es una banda ya a finales de los noventas. Que fue un proyecto muy bonito. Toqué con Signo Azul. Y con ellos sí hice un par de grabaciones también. Y hay muchos proyectos que ahorita no sé, son tantos. O sea, no sé que sean tantos, ¿verdad? Eso es lo que fueron varios porque había mucho, mucho, mucha, muchas ganas de trabajar con mucha gente al mismo tiempo, ¿verdad? Había, esto no estaba más jovencito y todo eso. Y bueno, fueron varios proyectos muy bonitos, pero yo creo que eso en los noventas sí fueron como los, de los principales. Y después, ahora, a partir de estos años, todos estos años. Bueno, a través de estos años han pasado un montón de proyectos muy buenos, pero no ha habido un proyecto quizás como, uy, de música original. Sí, sí, eso me llamaría mucho a mí la atención. Porque más que todo ha tocado como, o sea, me han tocado proyectos de tocar covers, lo cual no le veo nada de malo. O sea, es, siempre uno disfrute lo que hace, pues, y estar en contacto con la música es magnífico. Pues, y creo que, bueno, a ver, yo grabé, creo, fue hace un año que grabé un par de canciones para un disco de Joel Barraza, quien es un tremendo guitarrista, muy conocido en el ambiente del jazz acá, del jazz fusión, Joel Barraza, sí, él es muy bueno. Y ese proyecto, sí, fueron de los más recientes, digamos, fueron de los más recientes en estos días. Pero siempre, pues, la cosa, en todo caso, es estar en contacto con la música, estar en contacto con el instrumento y con la gente. ¿Vos crees que fue interesante la época de los noventas o mediados del 2000 para la música, el rock alternativo o el jazz? Ah, sí, yo creo que fue muy importante. Creo que, de hecho, había mucho apoyo al artista nacional en esos días, en los noventas, me acuerdo yo, que hacían festivales de rock muy seguidos. Y no solo de rock, sino que había hasta de hip hop y todo, o sea, era como un movimiento, pues, que se le daba mucho apoyo. Las canciones sonaban en la radio, había festivales, o sea, mucho apoyo, pues, que fue en ese entonces que todas las bandas estábamos bien unidas. Pero luego, creo que fue cuestión de que todo el mundo se fue haciendo quizás un poquito más viejito, ¿verdad? Más responsabilidades, unos compañeros ya tenían familia, pues, y toda la cosa, pues, y poco a poco fue desapareciendo ese movimiento que tuvimos en esos días del cual tú me estabas preguntando. Y bueno, a partir de toda tu experiencia, ¿cómo podrías definirte que puedes ser, cómo es ser un músico aquí en El Salvador, así como vos? ¿Cómo es ser? Sí, en pocas palabras. Bueno, ser un músico aquí en El Salvador, uno se siente un gran orgullo de representar al país cuando se amerita a veces, ¿verdad? Que uno viaja y le pregunta a uno, ¿de dónde sos? De El Salvador, ¿verdad? O sea, es muy bonito eso, como también es muy bonito ser parte de una cultura, pues, o sea, porque la música es arte, pues, la música es arte, la música es cultura, y ser poco diferente, pues, eso ser, eso es una sensación muy bonita, ser diferente en eso, porque uno tiene un arte que ofrecerle a la gente, pues, algo que uno tiene y que tuvo que aprender, y con eso servir un poco a la comunidad, o sea, servir al prójimo, servir como a uno mismo, ¿verdad? Yo podría decir, porque uno es una gran felicidad también disfrutar de un concierto, pues, tocándolo o oyéndolo, pues, pero, casi sí, pues, o sea, casi es lo principal, pues, que es muy difícil a veces ser músico en El Salvador, porque, no sé, es muy difícil solo vivir de ser músico, se tiene que tener un trabajo, lo que le dicen a uno, hasta los maestros de música le dicen a uno, no, papito, le dicen a uno, usted es la musiquita, téngala, va, pero tiene que tener su trabajito aparte para que, va, para que, va, para que le dé las dos vainas juntas, porque solo de músico está bien difícil, o sea, pero, no, no es posible, pues, muy difícil, pues, no es imposible, entre más espacios hayan, pues, entre más la gente se involucre en el arte, yo creo que por ahí se puede llegar a, a, a mejorar, pues, el tipo de vida para un músico salvadoreño. Sí, claro, y también no puedo quedar sin preguntar, ¿por qué te inspira tanto Jim Morrison? Fue como que todo al mismo tiempo, pues, que estaba uno en etapa, como que de adolescente, uno escucha la música, y la música que yo escuchaba era música vieja, y todo ese rollo, pues, y fue de las bandas que, o sea, que más me gustaban cuando yo estaba en esa edad, pues, pero bueno, sí, es un, es un rollo, pues, o sea, es más, yo he tenido el chance de, a veces, cantar los tributos en La Luna, como estaba el espacio de La Luna, casa y arte abierta todavía, y así fue, pues, y creo que, es más que todo eso, pues, como de mis bandas favoritas, podría decir, no es que, no es solo la imagen de Jim Morrison, sino que, esa es la música en general, al fin y al cabo. Bueno, en una palabra, ¿qué es una batería para vos? Movimiento, pero más que todo, al fin y al cabo, creo que es tiempo, tiempo, porque es lo que hacemos, el tiempo, llevamos el tiempo.